Se llegó el momento, ya ni escogí la madera Hace mucho tiempo, estaba en lista de espera Nunca me detuve, a organizar mi sepelio Cuántos invitados, cuáles evangelios Y tan de repente, se apagó la luz Nuevo domicilio, y entre la tumba y la cruz Al clan de los puertos, ahora soy nuevo agresado Hoy oficialmente, comenzará mi legado A llevarse a cabo Quizás de un cualquiera, pero nunca del montón Y el que ahora me muera, no me quitará ese don Yo tuve la culpa, porque sabía que era mortal Pido una disculpa, por no atacar ese mal Si ya estaba enterado, era alérgico a la muerte ¿Qué hago en este sitio, donde ahora ya es muy inerte? Bajen la caja, ya no les daré más guerra Y sin piedad, échenme un puño de tierra Y la sierra Y sin piedad, échenme un puño de tierra Por hoy a mí, a mí se me acaba de acabar el mundo Este mundo de los cegos, que como saben El rey siempre es el tuerto Yo ya estaba condenado Y voy a seguir esperando sus regalos El día de los muertos ¡Gracias!